¡Hey que va chavales! Aquí estamos, bienvenidos a Advanced Warfare, aquí estamos, baja confirmada, mapa de terras Y vamos a ver si nos sale algo ya de una puta vez chavales, porque estoy hasta los huevos de estoy toda la tarde que los armas no me matan Y ya veis por qué, y seguro que algún bonus clip tendréis por ahí de por qué no matan y los cabreos que me pillo, ¿no? Porque no hago más que cabrarme en este juego, estamos a tope chavales, es que como Black Ops 2 no hay nada chicos Sí, el juego puede ser un vicio, ¿no? Pero puede ser un vicio cuando juegas bien, ¿no? Cuando se te da bien Porque cuando te tocan los cojones o el juego te putea, como me pasa a mí siempre, pues entonces no sé qué vicio voy a tener yo, ¿no? Así que nada, vamos a ver, vamos a jugar con la ball, chavales, no he subido todavía la ball y es el arma más chetada O sea que vamos a ver, mientras estoy escuchando música, espero que nos escuche, yo creo que nos escucha esto antes de la prueba Ahí va, ¿esto qué es? Tú, pero eso es mierda, ¿eh? Tú a mí déjame en paz, ¿eh? No me toco los huevos Vamos ahí, este Hostia, hostia, se me ha girado en la cámara Y digo, a ver si... A ver Tenemos por aquí a gente, qué raro A ver, aquí Aquí, aquí tienen que empezar a salir Aquí, ahí No, 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 no Vamos, ahí Ah, no vamos, no vamos Que ya nos han buscado aquí O sea, ya nos van a buscar A ver aquí, eh Vale Nos van a volver a buscar, vámonos Eh No sé si se juega en el lado A ver Bueno, como tengo el... Pero bueno, chaval No se muere Como tengo el supresor este Primero a este y luego a ese Qué mierda No, 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 no Oh Fuck No, 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 no me dispares Madre mía, este No Tío, la láser Es que la láser, macho 7-0 que iba No me jodas Si me sacaba la bolita ya Lo hubiese petado Pero la láser, vamos O sea, el peor arma O sea, es lo que pasa El peor arma que hay Es el que me acaba matando Siempre Vamos, fuera de ahí, hombre Eh Vale, es ahí en la cabeza Vamos a coger esta chapa No, lo voy a quitar Tirón, chaval Vale, vale Equipo en fire Ah, eso es ahí No me fío, eh No me fío un pelo Está sido mío Ese hit marker Vámonos Está apareciendo aquí Madre mía, están aquí todos Y los demás me habrán visto, ¿no? Digo yo Mira Lleva el puto Franco Uff Casi me la lía A ver, aquí ¿Viene alguno? Aquí Bolite No Que vienen Uff Vale Vámonos Tenemos la bolita Hostias, que vienen Que vienen No No, tío Qué pena Bueno, tenía el paladín Estas que llevaba al paladín Madre mía, me está saliendo algo, chicos Me está saliendo algo Bueno, cuando antes lo digo Antes lo acabo No pasa nada, pero Eso ha sido fallo mío Eso ha sido fallo mío Lo admito Lo admito, ha sido fallo mío Vamos a tirarnos aquí La bolita, bolita ¿Dónde está la bolita? A ver cuántos podemos matar A ver Uno ahí No se ha muerto No pasa nada Eso sí A ver Aquí, aquí Tiramos a uno Bonite Vale Recarga, recarga Ahora aquí Fuera Aquí nadie Aquí, aquí, aquí Vale Fuera tú Me habrán matado ya Digo yo Fuera Recarga, recarga, recarga Métete aquí ¿Estás recargando? No Vale, es ahí, sí En tu cara En tu cara también A tope, chavales Esa triple ahí, guapa Vamos a recoger el pincho Lo tiramos Que a lo mejor con la suerte que llevo Me saco ahí una Lo sé No Con la suerte que tengo A lo mejor me viene uno por aquí Por detrás Así sin sentido Como va a pasar ahora Ahí Venga tío Venga tío Ah, suerte tío Vale, vale Bueno Seguimos a tope Queda mucha partida Que no decaiga Porque si no Sé lo que pasa Que aquí El que va mal Si no Soy yo Tú tío Qué puntería llevo No me jodas Sí, a lo mejor Puntería de mi vida A ver Saca de carrera uno No sé si asomarme por allí Vale, por aquí Vamos Me vamos a tope Eh Uy, chaval Menos mal Yo creo que me hubiese matado Si no Miren, miren, miren Por aquí Mierda Vale, llevo desapercibido No pasa nada Es lo que se debería llevar En el juego A ver Vale, se ha ido Y me han visto Porque no llevo silencio Leitor Si, vamos por aquí Vamos allá Sube por aquí Este de aquí A ver La fucking láser El segundo Uff, gracias compañero Venga, otra para ti Fiela, tío Esto del atlas Tiene llegado el franco Ese naranja No lo dominan Vale, vamos para allá Subimos por aquí A ver Para sorprender Están todos aquí Están todos aquí ¿Dónde está el tío? ¡Eh! No, tío Venga, hombre Estaba recargando Que te he visto Bueno, ya vamos caminando A las 10 muertes Como siempre, ¿no? Cada vez que voy bien En un hombre Pues al final Acaba pasando bien Por aquí Vamos Venga, ¿tú? ¿Qué dices? ¿Pero qué haces ahí, tío? Venga, hombre Ha respawn, tío Ya estamos liándola Como siempre Y ya están campeando Como siempre también, ¿no? Hombre, ahí te puedes tirar Tut a la partida Hijo mío Fíjate con lo bien que iba, tío ¿Me vas a quitar el equipo? Venga, tío O sea Me quitan Me quitan A uno por lo menos Me lo han quitado Y encima no Y encima muero, ¿sabes? Y de esa manera muero Venga, ahora te lo quito yo Por ahí Mira Están con el franco ese Del fondo Vamos, hijo mío Eh, ¿este aquí? Había Bueno, hemos confirmado Vale Venga, venga Que nos quedan tres Vamos a hacer por aquí No, tío Tú tendrías que haberte muerto Macho Eje, de verdad Fíjate las cosas que pasan, tío Vamos, coño Morite La última La mía Madre mía, chicos Me he pegado mancadas Pero También me ha gustado al principio Eje, fíjate Como 28, 11 O sea He muerto luego Un huevo, tío O sea Demasiado muerto O sea Se acumula ahí todo el equipo Macho Todas asistencias Vale, que el tío le voy a disparar antes Pero oye, ahí Me mata ese tío O sea Es que lo sabía Digo, no me llevo un colín Y encima Pierdo Bueno, una partida me ha salido bien No me lo creo, chicos Llego aquí toda la tarde Cagándome en todo Literalmente No paro de cargarme De cargarme en todo Y pegarme con la cabeza en sitio Porque No me sale nada Y encima me dan unos suministros cojonudos Pues ya lo que me faltaba, ¿no? Así que nada, chicos Espero que os haya gustado El gameplay Por lo menos hemos conseguido una bolita Y nos hemos hinchado la bolita Y hemos matado a 6 La verdad es que mola, mola Si no, chicos Like, comentar, suscribiros Y adiós